Estos son los 120 segundos del gato del empate en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Espectacular, espectacular como los hinchas de la América vistieron el Pascual para enfrentar el cuadro atlético nacional. Un empate que a mí me parece que fue justo en cuanto a opciones, pero me gustó mucho la intensidad que presentó América, sobre todo en la segunda parte. América tuvo, por momentos nos dio a sentir que había desperdicio, pero el cuadro escarlata actitud tiene. Lo de Giraldo, lo de Portilla, lo de Sierra que hoy jugando detrás del 9, impecable. Lo de Juan David Pérez, lo de Brian Vera, lo de Ratón Quiñones por su costado. Hay jugadores que en América van creciendo, pero el equipo empata, no gana. Adrián ansioso, muy ansioso el delantero. América está pecando en la definición, en concretar. No tiene hoy un killer que tenga la puerta abierta. Todos conocemos lo que pueda dar Adrián, pero hoy está ansioso el ídolo del cuadro escarlata. Nacional replegado, esperando, con la intención de que juega Pedro Sarmiento. Nacional no es vistoso, no es un equipo vistoso, pero es un equipo resultadista. De hecho, después del minuto 20-25, se recuesta totalmente la segunda parte y el 0-0. Era un empate para ellos más que suficiente. Un empate que los deja arriba, sin ningún lío, y con un estadio repleto se llevan el resultado. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, sobre todo en la Florida, tengo unos amigos que te pueden dar trabajo. Escríbeme, yo te doy el contacto de ellos. Y también recuerda que si llegaste a los Estados Unidos y necesitas un carro, pero ¿qué tal eres carro? Está Christian de Toyota Hollywood Miami. Con el pasaporte en la mano, te ayuda a conseguir el crédito para que saques un carro nuevo usado. También escríbeme. ¿Qué pasa con América? Que empató con Tolima, empató con Nacional, perdió con Pereira en el Pascual. Dos puntos de nueve. Se va descolgando. Esto lo lleva a quedar obligado a ganar el Clásico. Con el Deportivo Cali. Clásico regional. Un partido donde el Deportivo Cali contará seguramente con la presencia de Jorge Luis Pinto. Y América con necesidad. Después de que estaba tranquilo en la tabla de posiciones, ahora el cuadro de Escalata necesita puntos. Porque se está descolgando. Y si pierde el Clásico, que ojalá sea lo mejor futbolísticamente para ambos equipos, pues hombre, América ya queda descolgada. A mí me gusta la actitud. Bueno, la actitud tiene que ir acompañada de resultados. Un abrazo para todos. Feliz noche. Dale reto y comparte. Ah, si quieres que tu logo salga aquí en los 120 segundos, también escríbeme.